No sé si llegué del cielo o de abajo de la tierra Tampoco supe como me metieron en su guerra Pueden darme lo que quieran a cambio de mi verdad Violenta es la mentira Y que roben mi identidad Su violencia pone más claras y pulso en tu corazón Todo lo que te acaricia se transforma luego en tu patrón Si me hagas la libertad a nuestra, su libre conciencia Lo quieras o no lo quieras, se origina la violencia Me enseñaron dando golpes sin explicación Pero nunca me enseñaron, no aprendí lo que es perder Ahora estás al frente y aunque nunca lo esperaste Te sacaremos los ojos, somos cuervos que tú criaste La lluvia nuclear no es peor que esta infernal Grisamental, sepa bien que existen bruscas y muy suaves formas de matar Pero que el mundo sea tuyo, yo por siempre seré el mío Si tu educación forman los niños, yo orgulloso, los malcrio Si soy pobre y me marginan, ¿quién es el violento? Si soy indio y me persigues, ¿acaso qué crees que siento? Si yo soy un hombre distinto y no busco que tú me formes Yo soy amigo del caos porque es violento tu orden Si tu estado es orden, nunca os quiero que venga No quiero poder, pero tampoco quiero que lo tengas Yo pongo igualdad donde tú pones ambición Y si tú pones más miseria, yo más pongo subversión Y si tú pones más miseria, yo más miseria, yo más miseria Y si soy pobre y me marginan, ¿quién es el violento? Si soy indio y me persigues, ¿acaso qué crees que siento? Yo soy un hombre distinto y no busco que tú me formes Yo soy amigo del caos porque es violento tu orden